En esta primera edición de Necessary Luxury estoy aquí, en Park City, Utah, con amigos y personalidades de México y Latinoamérica. Así que acompáñanos porque vamos a hacer de todo, desde esquiar, comer delicioso y unas sorpresas que les tengo preparadas. ¡Vámonos! Camino a visitar una propiedad de las que venimos a ver en el tour. ¡De la canja! ¡De la canja! Estoy en uno de los puntos más altos de la ciudad de Park City, en una de las propiedades que ustedes pueden rentar. Y después de visitar una casa con una vista realmente espectacular, vámonos a cenar al restaurante del famosísimo Robert Reddler. Robert Reddler es un residente de Park City. Él también tiene un restaurante aquí llamado Zoom. Es muy inestimable. Puedes venir aquí, grabando los dedos con una de tus actores top A-list o actrices. Aquí, vamos a disfrutar la comida bienvenida, la atmósfera increíble. Yo soy Jenny Bennett-Words, la gerente de ventas por Bale Resorts por todos los mercados de Latinoamérica. Yo soy Silvia Rivera y soy la PR de Bale Resorts para México. Mi nombre es Brenda Lidl, soy el director de ventas por Park City. La experiencia de resort es unparalleled en todos los Estados Unidos porque puedes viajar de la ciudad a la ciudad y terminar en una ciudad histórica de la minería histórica con una distinción de whisky, más de 100 barras, restaurantes, shopping, gallerías y una gran ambiente de la minería histórica de los Estados Unidos. Es un destino muy familiar, lleno de todas las cosas de gastronomía, ir de compras, el deporte más famoso de los mexicanos, yo creo. Y también una experiencia para esquiar en alguno de los mejores destinos de esquí en todo el mundo. Esto es Main Street, aquí en Park City, Utah, lleno de restaurancitos, cafés y galerías. Así que si quieren venir de compras, disfrutar con su familia o sus amigos, esta es la calle indicada. El shopping está buenísimo. No te puedes perder un día de esquí con un instructor que haga que mejores tu técnica. No te puedes perder caminar el pueblo, no te puedes perder uno de los restaurantes arriba de la montaña. Siento que toda la experiencia por sí sola es un lujo. La lujo necesaria debería tener que estar en algún lugar, esquí en, esquí en, esquí en, esquí en, esquí en, porque tienes tantas opciones para hacer eso. Cuando te desplazas de tu hotel, en el nube y esquí en el mayor resorte en los Estados Unidos de América. Esa sería mi recomendación. Sean de los primeros en conocer The One Park City, convertido en el destino más grande esquí de Estados Unidos. One Park City, forever.